¿Sabes que me quedé pensando también el tema que mencionábamos del fútbol, de las mujeres y de los hombres? Te voy a contar un detalle. Hablando con entrenadores y con todo, me dicen, las mujeres... Es complicado en muchas cuestiones, ¿no? Primero, las mujeres... Después hablo de los hombres, pero lo que pasa con las mujeres es que la mujer, como es abierta a la relación con otras compañeras, dice, yo quiero dormir... Yo quiero dormir con mi novia, en la concentración. Dicen, pero no puedo... O sea, están puestos, ¿no? En los cuartos. No, no, quiero dormir con mi novia. Ok, bueno, duerme con tu novia. Y después se pelea con la novia. Entonces, bueno, va a otro cuarto, pero después termina siendo novia de otra. Y en el fútbol femenil está ya muy abierto y muy en la charla justamente estas relaciones que hay entre las mujeres, entre las compañeras. Esto lleva a problemas de vestidor, a situaciones... Pero abre un mundo que yo estoy casi seguro, ¿no? Que existe en el hombre, ¿no? Y tú me decías, Santi, pero bueno, culturalmente no se puede, te van a hacer un bullying, te van a... Un árbitro hace poco habló que casi él calcula que el 40% por lo menos puede llegar a ser gay, ¿no? En la parte masculina. ¿Tú has tenido contacto con jugadores o con el entorno del fútbol o has escuchado de cómo está realmente este ambiente? Porque yo me niego a que me digan, güey, de que no hay gays en el fútbol o que solamente es el 5%. Yo te puedo decir, o sea, sí, sí alguna vez salí con... Sí he salido con deportistas y justo me dicen eso. Me dicen, güey, yo no puedo decir eso. He salido con dos. ¿Futbolistas? Futbolistas, basquetbolistas. He salido con dos. Y es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el nivel de homofobia que hay dentro, pues es que es como si te metías a la selva. Es un mundo de hombres. Súper machos. O sea, imagínate el bullying que le harían al gay en los vestidores. Pues se bañan todos en bolas. Claro. ¿No? Entonces es, es, uta, ya me va a ver el gay, ¿no? Cuando muchas veces, güey, no me gustas.